¡Suscríbete! 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 ¡Vamos amigos! ¡Vámonos amigos aquí! ¡Vámonos amigos aquí! ¡Vámonos! ¡Prenan las trampas! ¡Arranca! ¡Salida perfecta! ¡Salida perfecta! ¡Cuidado por acá, por el carril izquierdo, señores! ¡Empieza la coqueta! ¡Vamos a ver, señores! ¡Vamos a ver! Cuando lo van persiguiendo, su mero moletre sienta su color retinto prieto De la cuadrada, Tileros, de Don José y Samuel Castro Del pastor negro Constanza, que planta al mes hurtado De las trampas del halcón, de donde sale volando De fierro y marca orejano, de registro y de papeles De padres americanos, de raya gruesa en la frente De Mexical y el halcón, campeón 2017 ¡Un saludo a la familia Castro! Y en sus garras, con faca, el regalo caro Lo compré para sus alas, pa' la cuarteta del año Con presión de la cuarteta, a la charata sacaron Al barba roja presentan, con Hugo Chávez montado La lobernal al vikingo, por azar del mismo lado Por el carril de la vara, muy surtado en el halcón Dieron trescientas yardas, pa'l mejor de la región